Muy bien, espectacular, las obras son maravillosas y así demuestra el trabajo con obras, con palabras. Entonces, estamos bien beneficiados de este barrio. Muy bien, y me alegra que llegue a los barrios lejanos, para que puedan así los niños tener su cancha y su parquecito. Bienísimo, porque hacía falta que siga adelante, me agrada eso, bienísimo. Sí, muy bonito, hay mucha diversión para los niños, muy interesante el parquecito, ya iluminado, bien bonito. Muy contenta aquí por las obras que están llegando a mi barrio, gracias al alcalde Carlos Montaño, que están las obras llegando acá. Pues no teníamos nada de obra aquí en nuestro barrio, gracias a la gestión de él y yo como presidenta, tenemos una cancha, un parque, tenemos, ¿no? Y vienen nuestros dos pavimentos de 2024 y de 2023, ¿no? Muy agradecida estoy. Que sigas trayendo más obras a los barrios alejados, para que los niños estén contentos. Muy agradecido con nuestra autoridad, que siempre Dios me lo bendiga y que siga adelante, con mucho éxito. No hay que nos pare, vamos a seguir inaugurando obras, porque el vecino quiere obras, el vecino no quiere discursos, no quiere palabras, no quiere charlas, lo que quiere es obras. Este barrio del Cairo 4, barrio 20 de agosto, no contaba con ni un ladrillo, no contaba con ni una sola obra y todo era monte, nos indican, porque no había muchos vivientes. Hoy en día este barrio, mire, una belleza, tiene su cancha, tiene su iluminación y tiene también su parque, su parque recreativo para las familias, para los niños, niñas. Así que muchas gracias, felicidades a este barrio. Carlos Montaño, alcalde de Guarnes.